Voy al lado, voy al lado, voy al lado, otro ¿Dónde está? ¿Dónde está la nueva? ¿Dónde está la nueva? Ahí viene la nueva Shhh ¿Pero si no hay poesía? ¿Pero escucha algo? 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 Tengo un paris ¿Dete en la siguiente? ¿Dete en la siguiente? ¿Pero escucha algo? ¿Pero escucha algo? ¿Estamos? ¡Gilgani! ¡Moldevo! ¡Yalúa! ¡Fuente rito para ellos! Quiero, en este lado, a los iluminados gallegueros. En el cielo, en el cielo, ya van a salir muchos nombres en el mundo. ¿Sabes? Chino, no tengo que decir nada. ¡Lon! ¡Chino! ¡Illuminados gallegueros! ¡Cuántos días para ellos! ¡Lilón, Spence! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Pick! ¡Lani! Es y crack Es y crack two tres dos oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a todos! ¡Gracias! ¡Aaah, mi control! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la voz! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Esto es duroso! ¡Cáspete! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No para! ¡Volvado no para! ¡Tiene tu oportunidad! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Multimas robas de nuevo! ¿Qué pasó? ¡Cámbate! ¡Bien! 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 Últimos recursos en la pista loca, a tu sitio Ítale, última salida de la palabra Último primero Último, que luchas Último, que luchas Último, que luchas Último, que luchas Le tendría que dar de parte de Dirty World una caja con ropa No ha llegado la caja de Londres Así que ya se la enviaremos en algún momento Así que el mejor B-Boy del evento La Conquista 2017 Granada Es para B-Boy Proy Antopo Ander Stone Ayo, ayo, yo no he leit, tú no he leit la head, a ver Yo no he leit la cuenta Ya, ya, le tendríamos que hacer las fotos, darte la ropa, darte las cosas Pero no hay nada, así que yo no puedo acertar. Fuerte el ruido para hoy, por favor. ¿Dónde está Bernie? ¿Dónde está Bernie? ¿Tú? Levantate un ratito. Bueno... Sí, no, me van a votar, pero quiero que lo des tú, ¿vale? Bueno, Bernie ha hecho unos trofeitos. ¡Ah, no! Nos tiene que dar que es el caballero de allí. ¿Vale? Sí. Mira, ven Eduardo, ven. Os voy a presentar a él. ¿Quieres decir algo a otra gente en el momento? Nada, agradeceros que estéis aquí, que desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Juventud, pues que apoyéis por estas cosas, y que soy bienvenido en la segunda edición de La Conquista. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, suéltame la chela! ¡Vamos, un evento! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Jueces! ¡Públicos! Y con esto acabamos y empieza el Campeonato de Verdad. ¡Conmigo! ¡Todos! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, todos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Esta suena a trago, pero hoy! ¡Manos arriba! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 Gracias.